Al principio la atención no está en él, está al lado. Donde Marcelino dice, ¿por qué me sacas amarilla? Yo os dejo trabajar perfectamente. Perfectamente. Anda, hombre. Xavi es el que parece animado, Marcelino el que parece preocupado. Pero curiosamente es su equipo el que marca aunque no valga. Por eso cuando buscan una explicación al segundo anulado por fuera de juego, llega Juan Rubén y dice, es porque a Alexander se le cruza. El Barça también llega, pero lo único que se le cruza a Robert es el brazo de Philippe y por eso le dice, tranquilo, ¿eh? ¿Qué haces? Después de un amago de Rabona que casi deja clavado a Alberto. El que está clavado es él mientras le dice a la min, la min. Pasa. Con el gol de Gerard suenan los primeros pitos al descanso. Tras el descanso a Joao le preocupa el tiempo. Y con el 2-0 las preocupaciones aquí serán otras aunque Frenkie también le diga a José Luis ¿Todo el tiempo este se pone luego? Sí, claro. Sí. Xavi tiene un plan para que conduzca a Ferran y le dice, buscas a Frenkie. Ahí le puedes dar tú o no. O buscar por ahí el 2 contra 1. O el pase ahí a Frenkie. Pero si estás para meter, métela tú. O si ves que la pegas, pega, pega. Llega Ferran y llega el 1-2. Ahí el que llega es Pedri y en solo un momento llega el 2-2. En busca del tercero a Frenkie le pisan y Xavi se altera y dice, si le pega con todo. Pero me cago en dios. Si le pega con todo. ¡Hostia! ¿Munuera? ¿Munuera? Ahí está José Luis Munuera con una amarilla en lo que Xavi dice, hostia, vamos. Es fácil ver que le pega ahí. Lo que no es fácil de ver es que el 2-3 en realidad no es de Ronald aunque lo celebre como suyo y por eso van todos a abrazarle. En 11 minutos le han dado la vuelta a un partido. Que todavía no saben que está a punto de volverse loco. Aquí el empate de Gonzalo que confirma que Gianni cuando un equipo marca a su entrenador se calma. A su lado Xavi reniega con un la madre que me parió. Y Gianni José Luis está tranquilo y encima Gerson pasa de él mientras le dice, ven, que vengas, que vengas, que vengas. Es todo el contexto en el que se produce la imagen de la jornada justo después de que el cuarto diga, para el descuento el tiempo es mínimo, es de 8 o 9 minutos, ¿vale? José Luis ve penalti y lo señala de inmediato hasta que le llaman para que revise. Por ahí está Xavi diciendo, ya veis que es codo, es codo, tío, no me jodas. Marcelino mientras tanto da órdenes a uno suyo porque al principio de este vídeo le dijo, José Luis, yo te dejo trabajar. El caso es que Xavi escucha a José Luis decir es codo pero pegado al cuerpo. Y por eso dice, no, 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 no. Y al volver a su sitio ve una cámara y añade, es una vergüenza, una vergüenza. Y como esa cámara es de la señal en directo, todo el mundo puede ver a Xavi diciendo, es una vergüenza, una vergüenza. Luego añade, es una vergüenza esto. Ya de verdad es que es clarísimo, tío. Es que es clarísimo que le pegan el codo, tío. Queda un 3-4 con el que Xavi baja la mirada al mismo suelo en el que alguno de los suyos se derrumba. La imagen de un ataque desquiciado que ha remontado un partido para nada. Y un 3-5 que da lugar a un abrazo tan sincero como curioso. Marcelino se tapa la boca tras decir que el fútbol es fútbol. Y es Xavi quien le dice a él, venga, ánimo. Rumbo a una sala de prensa en la que anunciará que se marcha. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!